El hijo de la ex primera dama, Marta Zagún, Fernando Briviesca Zagún, estuvo presente, él sí, en el informe del CECITEJ. Ahí afirmó que su nombramiento como delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato es un logro personal, en el que nada tuvo que ver su madre, la ex primera dama, Marta Zagún. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Hilarino Díaz Serna, él afirmó en días pasados que el hijastro de Vicente Fox no tiene el perfil para ocupar la citada delegación. Ante esto, Briviesca respondió que le falta mucho por conocerlo y conocer el trabajo que ha venido desempeñando como legislador y antes como investigador social. También explicó que antes de ser diputado trabajó como investigador especializado en sociología, realizando importantes estudios en materia de educación y opinión pública sobre el desarrollo docente. Pero mejor escuchémoslo a él. Mira, sí vi las declaraciones. En su momento me busqué a reunir con el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Tengo entendido que es un hombre muy comprometido con los temas de educación y pues bueno, creo que él al ser de León no conoce mi trabajo ni como legislador ni como persona comprometida con los temas educativos. Como legislador, yo le puedo comentar a este señor que fui uno de los legisladores que más recursos pude gestionar desde la federación a la Universidad de Guanajuato. Antes de ser legislador, mi trabajo fue en sociología. Hicimos unos estudios sumamente importantes en materia de educación, en materia de opinión pública sobre el desarrollo docente. Entonces, he estado mezclado en temas de educación desde hace ocho años.